Receta para hacer gaznates. Origen Oaxaca. Rendimiento 8 personas. Preparación 30 minutos. Cocción 20 minutos. Reposo 15 minutos. Dificultad media, costo medio. Ingredientes. 2 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente. 9 yemas. 1 cuarto de taza de agua ardiente de su elección. Media cucharadita de semillas de anís molidas. 1 taza de harina de trigo cernida. Cantidad suficiente de aceite para freír. 2 tazas de arequipa de piña y almendras o de cocada. El procedimiento es 1. Mezcle la mantequilla con las yemas, el agua ardiente, el anís y la harina hasta obtener una pasta maleable, tersa y suave. Si fuera necesario, añada un poco de agua tibia. Deje reposar la pasta durante 15 minutos. 2. Extienda la pasta lo más delgada posible con la ayuda de un rodillo sobre una superficie enharinada. Córtela en cuadros de 10 centímetros por lado. De cada cuadro, tome dos de los extremos contrarios y péguelos con agua, uno sobre otro, para obtener cilindros. 3. Fríen el aceite los cilindros de pasta, abriéndolos con ayuda de unos palillos de madera largos para evitar que se cierren. Escurran los cilindros sobre papel absorbente. Rellénelos con la arequipa de piña y almendras o con la cocada y sírvalos. Rellénelos